Un arduo trabajo realizan los caballos que tienen que trasladar las maletas de los turistas que suben y bajan al Parque Nacional Chirripó. Esta labor la hacen los arrieros y son contratados por el Consorcio CRC Chirripó, que brinda los servicios no esenciales a esta área protegida. Por lo que, como parte de las acciones, es que cada tres meses llevan a cabo una revisión médica importante por medio del Programa de Bienestar Animal, con el apoyo del Servicio Nacional de Salud Animal, veterinarios expertos y organizaciones que luchan por la defensa de estos animales. Cada uno de estos caballos, que son alrededor de 30, debe subir y bajar 34 kilómetros, con un peso máximo de 45 kilos, por lo que estar en buen estado de salud, bien alimentado y en las condiciones necesarias es parte de lo que se busca. Asimismo, se tiene un microchip para darle control al animal. Acá nosotros lo que hacemos es valorar un poco la parte de bienestar animal de los equinos, que suben o cargan el material no esencial desde la base del Cerro Chirripó hasta los Crestones, donde se encuentra el albergue. Nosotros sometemos todos los animales a revisión cada tres meses. Estos son animales que tienen un alto desempeño y alto rendimiento debido a las condiciones en las cuales ellos trabajan y bajo las cuales son sometidas con carga limitada, ¿verdad? Cada animal no sube más de 45 kilos, ya sea al hacer el ascenso o el descenso. En general, lo que realizamos es una inspección completa de condición corporal, si tienen lesiones, estado de los dientes, estado de raje y de los cascos. Se desparasitan interna y externamente. Cada uno de estos animales cuenta con un microchip, el cual lleva todo el registro del expediente del animal, cada cuanto es sometido a valoraciones, ya sea por parte de nosotros o por los otros encargados del programa Bienestar Animal, que es por parte de una ONG, de la cual forman también varios veterinarios. Una ONG trabaja de la mano con esta agrupación desde hace siete años. Es una ONG que se dedica a velar por el bienestar de los équidos de trabajo en Costa Rica. Nosotros tenemos alrededor de seis a siete años de estar trabajando con los arrieros del Parque Nacional Chirripó y tratando de velar en conjunto con el trabajo con SENASA en temas de bienestar con estos équidos de trabajo. El trabajo en conjunto de la ONG con el Servicio Nacional de Sanidad Animal con el SENASA ha sido clave para el éxito del proyecto. Hemos venido a hacer las inspecciones de bienestar, donde revisamos desde los cascos de estos caballos a su condición corporal, sus lesiones corporales y cualquier deficiencia que tengan a nivel nutricional o inclusive de manejo de relación équido-humano. Cuando hablamos sobre el bienestar de los équidos de trabajo, es un tema que tiene muchos subtemas que desarrollar. Por eso es muy importante que se realice en conjunto con los médicos veterinarios que están incorporados o trabajando dentro de esas zonas para poder hacer un trabajo conjunto que enriquezca de tal forma la vida de estos animales. Médicos veterinarios expertos en cascos, en dentadura y otros son los encargados de hacer las revisiones correspondientes. Yo soy médico veterinario y soy herrero y me dedico desde hace muchos años a trabajar con caballos y especialmente en podología equina. Hoy hicimos una particularidad porque hoy hicimos un proyecto de investigación y teníamos un equipo de rayos X digital de última tecnología inalámbrico, logramos tomar radiografías laterales de podología de 30 caballos y lo que queríamos con esto es crear una base de datos de cómo están esos cascos radiológicamente donde evaluamos las estructuras internas y medimos lo que se llaman los parámetros de salud y podemos sacar ciertas conclusiones de cómo están los cascos, de qué patologías tienen y cómo podemos tratarlas de una forma más específica. Lo que queríamos es tratar de ver qué lesiones comunes o qué problemas comunes nos encontramos entre los caballos que hay aquí para poder montar estrategias de tratamiento más puntuales. Tengo más de 10 años de dedicarme a la parte odontológica de los caballos. Siendo esto una parte muy importante de los caballos, es un poco olvidada o mal atendida en ciertos casos. Esta rama es una parte médica que requiere de bastante conocimiento, de bastantes estudios. No es hacer las cosas a la ligera. Como yo siempre digo, es más que un simple limado, ya que esto conlleva a mucho conocimiento de anatomía, de fisiología, de un montón de conocimientos técnicas para no maltratar al animal. Muchas de estas cosas se hacen a campo muy mal hechas y la idea de que esto no suceda es concientizando a la población de contratar a un profesional en el área. Precisamente, el consorcio hace la contratación de los arrieros y les permite generar ingresos para sus familias, por lo que, para brindar el servicio de acarreo al Parque Nacional Chiripó, es necesario garantizar que los animales se encuentren bien y de esta manera se mantiene el certificado de veterinario de operación vigente. Un grupo de colaboradores directos se genera mucho empleo con los encadenamientos que se brindan. Por ejemplo, el más fuerte es el de los caballos. Es un grupo de más de 30 trabajadores independientes que nos brindan el servicio a nosotros y hay un ingreso muy fuerte para ellos. Muchos de ellos incluso casi exclusivamente se dedican a esta actividad. Dentro del contrato que tenemos con SINAC es el acarreo, que es uno de los servicios no esenciales. Este servicio nos lo brinda un grupo de trabajadores independientes. Para poder desarrollar esta actividad nos hemos aliado con SINAC y con CRIU, una organización que brinda apoyo en el cuidado animal en Costa Rica. Y cada tres meses se vienen a hacerse revisiones de los caballos, además de la revisión día a día de los caballos que suben a Chiripó. Para nosotros el trabajo de SINAC es sumamente importante porque es la organización del Estado oficial que puede autorizar para que el certificado veterinario de operación que tenemos se mantenga vigente. Los caballitos los podemos ver cada vez están mejor, cada vez están más gorditos, cada vez están mejor cuidados y eso gracias a la supervisión que SINAC nos está brindando constantemente. Creo que es una de las cadenas más importantes que tenemos porque el acarreo para nosotros en la parte operativa es sumamente importante y si los caballos están bien, pues todo lo demás fluye lo más bueno. Cada tres meses se lleva a cabo esa inspección donde cada día se mejoran los indicadores de salud y la calidad de vida de esos animales de trabajo. Con eso se busca garantizar el bienestar y salud física de esos animales de alto desempeño.